¡Hola, hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! ¡Hola, hola, mi amor! ¡Feliz acerca, que no te veo! ¡Ay, ya estás con una copa de vino! Y con algo tengo que festejar. Pero son las 10 de la mañana. ¡Ay! Pero para la cuarentena no hay horario, bebé. ¿Y vos no tomás nada? Madre. Sí, sí, sí. ¿Dónde estás, mi siela? ¿Mi siela? Sí, así se dice ahora, ¿eh? Dios, estoy en... bueno, te tengo que contar algo. Ay, mira, son cosas frías, a mí no me digan nada, ¿eh? No, cosas lindas. Ay, son cosas lindas, pues que vengan. Bueno, hace un año que estoy saliendo con... ¡Estoy saliendo con un chabón! No, con una chica. ¿Cómo? ¡Con una chica! ¡Ay, no escucho un pomo, no escucho un pomo! Que estoy saliendo con una chica y me vine a pasar la cuarentena a su casa. Estoy en la casa de mi novia. ¿Escuchaste? Todo. Todo. Bueno, eso, me preguntaste dónde estaba, estoy acá. Bueno, bueno, ¿y qué? ¿Quiero verla? ¡No! Ya está, ya tengo un montón de información. ¡Ah, quiero conocer a mi yerna! ¡No es tu yerna! ¿Cómo se llama? No sé, la novia de tu nieta, hablemos de otra cosa. No, 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 ¿cómo se llama ella? ¿Cuál es su nombre? Magui. ¿Cómo? Magui, Magui. ¿Cómo? ¡Ay, no entiendo nada! ¿Qué decís? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¡Mada, no grites! ¡Qué es, Magui! ¡Qué pasa! ¡Ay, no! ¡Nada! ¡Estoy en...! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Es hermosa! ¡Hola, Magui! ¡Hola, Magui! ¡Hola! 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 Yo soy la bonita de Bianca, ¿eh? Sí, di fotos. ¿Cómo le va? No, 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 no. Te pido un favor. Tú te ames, mi siela, por favor. ¿Cómo te va? ¡Ay! ¡Ay, es divertidísima! Mi camisa es divertida. Adoré. ¿Sabés que sos hermosa? Sos un bom, 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 bom. Ubícate, ubícate. Bueno, escúcheme. ¿Quiere un beso? ¿Quiere un beso? ¡No! ¡Un beso entre ustedes! ¡No! ¡Viva, viva la loca que inventaron el amor! ¡Ay, salió justa la foto! ¡Justa! ¿Qué foto? ¡Ah, la del beso! Y ahora acabo de mandarla al grupo familiar. ¡No, no! ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Disfrutad del amor! ¡Disfrutad del amor! ¿Quién te dijo que no disfrutó? ¿Borra esa foto, por favor? ¡No, no, no! ¿Sabes que no sé cómo se borra? ¡Sí sabés! Escúchame, además, ya lo deben de saber todos y yo soy siempre la última en enterarme. ¿Y por qué será? ¡Hola, papá! No, es que la abuela se puso a hacer... Escúchame, ¿estuve un poquito mal? No, un poquito, sí. Ah, bueno, pero ¿sabes? Viste que a ella le cuesta hablar. Ay, por eso yo te digo, gracias, gracias que te pude conocer en el Facebook y nos salió así esto redondito. Sí, bueno, lo decía por la foto que sacaste, pero un alivio que no la vayas para todos. ¿Qué pasa que ella se enreda? ¿Viste cómo se enreda? Sí, qué sé yo. ¿Te grabaste todo? ¿Todo? Sí, 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 pero no sé si va a ser tan buena idea todo esto. Ah, vos déjame a mí, que yo me ocupo de eso. ¿Pero la convocatoria no decía que tenía que ser ficción? Ay, mirá, a la gente le gusta ver cosas reales. ¿Por qué te crees que tienen tanto exceso del rey? No reality. El gran hermano lo fue bailando. Pero se va a enojar. Ay, después se le va a pasar. Con los años, vos a ver cómo se va a reír, se va a reír como loca. Bueno, bueno, te lo mando antes de que me arrepienta. Sí, sí, gracias, gracias, corazón, gracias. No, de nada, crack. ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Siempre así será, siempre así será, que siempre. Ay, cortó esta boluda. Salud. 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 Salud.